bien muchachos todos saben que la noticia tecnológica de la semana y quizá la de enero completo será la masiva migración de gente de WhatsApp a Telegram. Ajá, sí. Y por. Que no es migración como tal sino gente que está sacando Telegram por si acaso. Sí. Sí. Se está yendo. Y gente que se agarra de ahí que su pareja se lo había prohibido porque todo el mundo sabe la la candela de Telegram. Y ahora ha dicho no me estoy yendo para allá por cuestiones de privacidad. Están dando seguimiento. Estoy protestando. Pero. Y. Y. Está caliente Telegram. No. No. Pero. Sí. Sí. Cinco. No. No. Yo sé que. Que. Cinco millones. Bueno. Mucha gente está emigrando hacia allá. Sí. Pero quiero decir internamente. Porque Telegram tiene facilidades que no te la da otra vez. Sí. Pero. Normalmente la gente. Mira como el proceso de migración. La gente entra a Telegram. Saluda dos o tres y ya y no vuelve a entrar más nunca. Ya lo sabe. Porque Telegram no es tan intenso como WhatsApp. Ok. 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 ¿Sabes? La primera razón por la cual Telegram no es tan intenso como WhatsApp es porque todos los menores de cincuenta. Los mayores de cincuenta años aún no han instalado Telegram. No se sabe. Sí. Y además que Telegram es hablador. Ajá. Porque tú tienes WhatsApp y fulano tiene WhatsApp. Y. 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 Tú lo tienes en tu contacto pero no pasa nada. Sí. Tú tienes Telegram. Y yo tengo Telegram y tú me tienes y te dices. Sí. En la guardia. Manolo sacó Telegram. Pero. Quien te lo está preguntando. Manolo sacó Telegram. Es de las mañas nuevas. Manolo sacó Telegram. Ay. 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 Pero hay ciertas mañas que hay que pedirle a la gente que no que no vengan con la migración. ¿Cómo? Si nos vamos a ir todos para Telegram hay cosas que hay que dejarla en el pasado. ¿Cómo cohan? Ok. ¿Cuáles cosas? Los grupos sin querer. Sí. ¿Cómo eso? ¿Cuáles son los grupos sin querer? A veces te pasa. Ok. Hay un amigo tuyo que él quiere propagar un mensaje. O un comediante que a última hora no se le ha llenado el show. Eso es lo que más abuso. Y un tipo que está vendiendo un carro. O uno que está vendiendo un carro. Entiendete. Entonces él no sabe cómo mandó un mensaje masivo. Ajá. Y sin querer crea un grupo de dos cientos personas. Ajá. A veces Ariel. No es con la intención. No es sin querer. No es sin querer. No es sin querer. No es que lo sabe. Es que él dice mi sobrino me lo hizo. Cuando. Es el caso. Es el caso. Es el caso. Es un tío. Una vez una vez una recua mensaje que dice ¿De qué es este grupo? De qué es este grupo. Y la gente salió. ¿Quién me metió aquí? ¿Quién me metió aquí? Y lo chulo del caso es que él fue un grupo de cien masivo. Sí. Tú estás ahí. Tú completas el cien. Y los dos veintinueve no tenías el número tuyo. Sí. Tú ves el mundo lo cual y tú el mundo te tira directo. Ajá. 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 Oh, pero mira. No, ¿sabes que gente que aprovecha? Sí ve gente importante ahí. Claro. Sí. Ah, porque hay gente que coge para robar con tal. Por ejemplo, para robar con tal. Pero mira ahí. Johnny Ventura. Para nada. Para nada. ¿Qué vas a hacer con el modelo? Ah, pero tiene teléfono. Pero también hay gente que ve gente ahí y aprovecha y no lo tenía y al verlo y aprovecha y lo bloquea. Sí. Ajá. 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 Me va a vender. Ajá. 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 Y otro que. Ajá. Ofrece cosas que yo no quiero contar. Y otro que emprende sobre el emprendedor. ¿Cómo? Ahí me metieron a un grupo de un tipo que decía, este grupo, él ponlo al grupo de la, y ponle un mensaje, un cindillo. ¿Qué? Este grupo la mamá va a durar cinco días, me excusan, yo estoy vendiendo este vehículo. Sí. Por favor, el que pueda, ayúdeme a difundirlo. Y puso otra, yo te vendí en un juego de habitación. Ah. control. El grupo se llama venta. El grupo se llama venta. ¿Por qué que hay gente que está callado con lo del ataque otro arranca? Casi siempre. Porque eso es así. Normal. Pregunta tú, señores, alguien en este edificio, tú sabes que es la mayoría de los edificios, tiene su grupo de guardadas. Sí, sí, sí. Alguien en este edificio sabe si alguno de ustedes tiene, si ha hecho alguna prueba una persona dice bueno yo me la hice el salto yo hace día que tengo tengo cinco días hay un carro que está botando el líquido siempre tienen uno invencible hay gente que dice yo no voy a poder al trabajo porque otra maña que tenemos que dejar que se quede con whatsapp que no venga para telegram son las personas que hacen conversaciones paralelas en medio de un grupo el grupo puede ser de la junta de vecinos y dos vecinas comienzan a hablar vecina mire que el hijo mío está malo que tiene los otros días para hacerse un remedio para el grupo de telegram iban a matar uno de estos días por eso yo tengo un amigo que él se va con la ola él te puede estar hablando de cómo cambiar el mundo y demostrarte cómo se cambia el mundo y tú le dices supiste el vídeo de fulano háblame de eso si alguien tiene el vídeo que lo pueda compartir otra cosa que debería quedar existe youtube existe instagram tv si existen los podcast spotify un apple podcast la gente que manda nota de voz de 10 minutos de verdad que ellos se levantan por la mañana buen día grupo yo estaba pensando y al final se preparan y se preparan la voz en el aire pero mi amor sal con tu voz preparada y organiza los muchachos también la gente que está haciendo una batalla de voz entonces le pones tres mandadas a los muchachos a la vieja que está en medio fondo mi amor organiza tu casa primero antes de la nota de voz lo quiero a todo mamá hay un audio famoso del niño de la mamá que está diciendo en estos días cuídense jajaja el niño de la vida jaja jajaja 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 el niño lo dejó caer suave El audio de la tarea También se hizo muy famoso Ay, la tarea Dile, dile Dile con ti ¿Quién dice que yo no me la sé? Muchacho, el diablo Otra mala costumbre Que tiene que quedarse Ya en WhatsApp Y no venir para Telegram El borra sin da explicación ¿Tú quieres que un grupo Caiga en crisis? Sí Que alguien venga Suba una foto Que nada más se ve el respirador Fua, fulano borró Sí ¿Qué fue lo que mandaron? La intriga duele más que el contenido Aunque sea tuyo Cuando hubiera un disparate Pero qué fue lo que Ah, sí, peor Que el que borra No escribe y explica No, no, se va del grupo Porque el que borra No vuelve por dos semanas el grupo Es ese libro Y hay uno Tú también tienes tus grupos Y hay uno que se autosupende Él tira algo Que no era para ese grupo No, perdón Ay, él mismo se va Llora ¿Quién es que era? Me voy a hacer tu cara De la esposa De la esposa Él se sale De la esposa De él Vale conmigo Mira Mira Y la ofende Mira porque la voy a dejar Y así está Quiere que siga Ya no se compara Porque hay uno que repara Pero vigile esa foto Ay, perdón Que no era para acá Vigile este es el grupo Le dice Y él mismo se va Se hiciera Se pone mucho Y vaporú Y una frase Venele este grupo El villano Venele 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 Aquello Al grupo De la familia Y vende El tío Le preguntó Me dijo Dime No, no Que era el médico Que le iba a mandar A mí Al médico Se le manda La diferencia Entre la del médico La diferencia Trae el médico La novia El estado A ti te salva A ti te salva Si Entre el grupo Hay una enfermera Porque la enfermera Ha visto tantas cosas Te dice Eso no es nada Mijo Es una cuñada Que nadie la quería Nada más Que el tipo Que se casó Con ella Mira Y por último Yo creo que La mayoría de las personas Estarán de acuerdo Con que esta costumbre Se quede en WhatsApp Y hasta ahora Entiendo yo Que se quede en WhatsApp A pesar de que Telegram Tiene la funcionalidad Hasta ahora Nadie ha hablado De las llamadas De Telegram Ay no Hay llamadas Hay llamadas Hay llamadas Pero nadie lo sepa Hay llamadas Pero la gente No utiliza para llamar Porque es peor Porque en Telegram Te pueden llamar Sin saber tu número No me lo hagas Porque en Telegram No tiene que tener tu número No tiene tu número Tu usuario Y te pueden depositar Por Telegram Entonces Depende Foto Nadie te sigue Pero en el grupo Del mañanero No mandan No 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 Ahí hablan Mucho El grupo Sanahoria Me dicen Májito es sale El grupo Tú entras Ahora mismo Yo entro De sorpresa Vamos a entregar A la cámara Lo que tenga Vamos a entregar No No Así sin devaluar Sin depurado Vamos a ver No No Había Dos mil mensajes Sin leer Mira Tú estamos adelantados Que yo Dos mil cuatrocientos Noventa y dos Noventa y tres Ahora Yo estaba flojo Yo estoy llegando A los diecisiete mil Sin leer Mira Mira Siempre falta Los saludos Siempre Siempre Les saludos Los saludos Los saludos Y Ahora Ahora Por el estudio Me voy a salir Y me disculpa Que estás un poquito Alejado Vámonos Luego de estos conceptos Gracias por ver el video.